Hola gente, bienvenidos a De Todo Un Fútbol, este canal que te informará todo sobre el fútbol ecuatoriano, ecuatorianos en el exterior, selección, etc. No olvides suscribirte, activar la campanita para que no te pierdas nuestros vídeos, deja tu like y comenta, de esa forma nos ayudarás a seguir creciendo, cuento con tu apoyo, sin más empecemos. Más que confirmado. Esto tremenda millonada pagó Chelsea para fichar a Moisés Caicedo, todo está definido, Moisés Caicedo será nuevo jugador del Chelsea, después de largas y largas negociaciones, cuando parecía que un día estaba prácticamente asegurado y al otro se caía nuevamente el fichaje. Ahora si Chelsea tiene todo listo y preparado, finalmente pudo hacerlo más complicado, llegar a un acuerdo con el equipo dueño de los derechos de Moisés Caicedo, Brighton, como bien menciona Fabricio Romano, jamás es fácil. Hacer tratos con Brighton, debido a que es un equipo que nos regala a sus futbolistas, que sabe hacer grandes negocios, y que por supuesto no iba a regalar a una de sus máximas figuras como lo es Moisés Caicedo, querían hacer un buen trato, ya que se les iba a ir un pilar fundamental, al menos sacar un gran rédito económico, y así lo hicieron. Chelsea hace rato que ya negoció los términos personales con Moisés Caicedo, y el ecuatoriano está desesperado por ir al equipo blue. Sin embargo no podía hacerlo, porque no estaba acordado con Brighton, pero ya se llegó a dicho acuerdo, por 75 millones de libras esterlinas como cantidad fija. Alrededor de 95 millones de dólares, Moisés Caicedo se transforma en nuevo jugador del Chelsea. Faltan todavía algunos millones pero eso será en complementos, y no todo el dinero es para Brighton, sino también parte del dinero va para Independiente del Valle que todavía tiene derechos de Moisés Caicedo, pero al fin se pudo llegar aún. Acuerdo y salió humo blanco, el ecuatoriano vestirá la camiseta del Chelsea para la siguiente temporada, y harán la gran dupla con Enzo Fernández, dupla sudamericana y entrenador sudamericano. El Chelsea confió y apostó todo por el ecuatoriano, lo tuvo como máxima prioridad y su premio es quedarse al tricolor, un merecido premio, y que estamos seguros que valdrá la pena cada centavo invertido. Ojalá que Chelsea regrese a ser ese equipo que todos queremos ver, ese equipo que todos conocemos. Ese equipo histórico que siempre pelea todo lo que disputa, en la media con Moisés Caicedo y Enzo Fernández. Los hinchas blues estarán más que emocionados, ¿y qué opinas de todo esto? ¿Te parece un gran fichaje para Chelsea la contratación de Moisés Caicedo, y ahora lo contrario? ¿Te parece un gran equipo para Moisés Caicedo el Chelsea? Te estaremos leyendo, sin más este ha sido el video de hoy. Quiero agradecerte por todo el inmenso apoyo que está recibiendo este canal, ya somos más de 24 mil suscriptores, una auténtica locura para el poco tiempo que llevamos. Seguiremos trayéndote contenido diario del fútbol ecuatoriano, así que esperamos tu apoyo. Síganse suscribiendo para seguir creciendo en esta hermosa comunidad. No olvides activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos, te deseamos muchísimos éxitos en todo lo que hagas y nos vemos en una siguiente ocasión. Un saludo, adiós.